El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, han firmado un convenio de colaboración para que ninguna persona en riesgo de exclusión social pierda su vivienda como consecuencia de un proceso judicial por impago de las cuotas hipotecarias o de arrendamiento. El acto también ha contado con la presencia de la consellera de Justicia, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo. Tenemos que establecer mecanismos de control de situaciones de riesgo para que no haya ningún valenciano ni valenciana en la comunidad que como consecuencia de un procedimiento judicial pudiera no solamente perder su vivienda sino incluso encontrarse sin ningún techo. El convenio de aplicación inmediata contempla el intercambio de información entre entidades y consellerías para dar una solución urgente a las situaciones de especial vulnerabilidad y de exclusión social detectadas mediante este programa.